Va a ser Sayoa Lamas. Sayoa fue campeona de España en 2018 en Junior y el año pasado cuando se disponía a estrenar su primera categoría en el Campeonato de España se le salió la rótula en el entrenamiento del Campeonato de España y no pudo salir. Bueno, ya se ha recuperado, han estado trabajando mucho, muy, muy, mucho esa rodilla y creo que vuelve a estar tan, tan bien como el año pasado porque era una maravilla verla. Vamos a ver qué tal esta pelota. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!